9.49 minutos, vamos a la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de robótica y vamos a irnos al norte. Estábamos en el norte, en Montevideo hablando del norte, pero ahora vamos al norte. El equipo de robótica de la Universidad Tecnológica de Rivera concursó en Alemania en un mundial de robótica. Este equipo llamado UruBots fue premiado en un mundial donde participaron delegaciones, 42 equipos de 8 países. La delegación que viajó a Alemania estuvo compuesta por 14 estudiantes y dos docentes. Vamos a hablar con dos de los estudiantes, William Morales y Victoria Sarabia y con uno de los docentes, Andrés Kebowskas, docente de robótica, inteligencia artificial, ingeniería en control y automática. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? William, al final no puedo estar, así que está Agustina con nosotros, que también viajó a Alemania. Hola, Agustina. Bienvenida, Agustina. Cuéntennos, ¿qué es UruBots? Bueno, UruBots partió el año pasado, nació el año pasado con un proyecto de una categoría de robótica que se llama SSL y a partir de ese proyecto que fue financiado por la Embajada de Estados Unidos, nos juntamos un grupo de estudiantes a, bueno, a trabajar en robótica y agarramos acá un salón de clase de UTEC y empezamos a trabajar con eso. En el mundial compitieron en una categoría llamada Misión Imposible. ¿Qué es eso? Exactamente. Bueno, un gusto. Yo soy docente acá en UTEC y uno de los responsables por la creación de UruBots. Allá fuimos a competir en la categoría Misión Imposible, que tiene dos categorías dentro de la Misión Imposible, que es abajo de los 19 años y abajo de los 14 años. Participamos de abajo de 19 años y dentro de esta categoría hay como tres desafíos que ellos categorizan allá como Misión Imposible, Software, Harder y United. Son tres desafíos dentro de esta categoría. Una con enfoque al desarrollo físico del robot, que es el desafío Harder. Otra enfocada en toda la parte de programación, que es el de Software. Y en un tercer desafío que se llama United, juntos, ¿no? Que se juntan equipos ahí de distintos países. Al total son tres equipos. Y ahí fuimos sorteados con dos equipos brasileños. Y en este último desafío logramos sacar el primer puesto. Ahora les pregunto cómo son bien las competencias. Pero no puedo dejar de notar que en realidad hay cuatro integrantes en la entrevista sobre la derecha de la pantalla se ve a alguien más. ¿Quién es? Se está moviendo además. Bueno, él es Uteco. Uteco. Lo compró... ¿Cómo? Uteco. 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 Que ahora él no sabe que se llama Uteco, pero dependiendo de la programación que le hagamos, sí. Ahora, como están en curso unos talleres de robótica sobre interacción humano-robot, ha sido configurado distinto. ¿Está en español? No, está en eso. Está en español. Y bueno, pero es como nuestra mascota. A ver, se compró para investigación, para el posgrado de inteligencia artificial, de robótica e inteligencia artificial, pero bueno, lo estamos entrenando, digamos, para presentar el laboratorio, para ser un asistente, o sea, estamos trabajando con él. ¿Ya sabe hacer algo, Uteco? Y si quieren, si quieren puede cantar. Claro que queremos. Me cantaría que cante. Hola, ¿está ahí? A ver, ¿sí me reconoce? Está en el centro del... Está en el centro del... La interacción está expectante a ver qué le dice Victoria. ¿Podés cantar? ¿Podés cantar? Ah, no sé muchas canciones, pero sí. ¿Quieres que cante algo? Sí. De acuerdo. Eso es. Gracias. De nada. Además de afinar bien, es muy educado. Es divino. Claro, sí. Lo tenemos bien entrenado. Esa programación, entonces, la hicieron ustedes. Este es un paquete estándar que está instalado en él, pero ya hicimos algunas programaciones en él como para presentar el laboratorio, para visitas a estudiantes, esa interacción un poco más personalizada a nuestras demandas, ¿no? Cómo interactuar con personas, con estudiantes. Y ahora estamos justamente, vino de Alemania un profesor, doctor, de allá con nosotros, Tobías, y que tiene mucha experiencia con trabajos con humanos robots y está nos dando algunos talleres a nuestros estudiantes de acá, de toda la institución, con enfoque a poner otras herramientas ahí para hacer esta programación con robots humanoides de manera general, para que se pueda aún más tener algoritmos más complejos y actividades más complejas en él. Sí, él fue con nosotros a Alemania. Ahí, no sé si tienen las imágenes, pero ahí pudimos hacer que interactúe con la hermana de él, una amiga, que si le preguntas quiénes son sus amigos, él te dice. Pepe y Romeo. Pepe y Romeo, y estuvo con Pepe allá en Alemania, que fue uno de los workshops que hicimos, esa interacción entre Uteco y Pepe, que es otro robot humanoide. Y bueno, tenés que verlos a los dos puntos, yo soy yo. ¿Qué les dejó el viaje por Alemania? Yo creo que en realidad fue una experiencia impresionante, no solo la parte del mundial, que fue la primera semana, sino la interacción con las otras universidades, principalmente con Erlangel, que creo que fue con los estudiantes que más interactuamos y más charlamos. Y a mí personalmente me dejó muchas ganas de irme a vivir allá. A mí no, a mí no, yo amo mi país, déjame con nosotros. Yo me la sentía muy gogo ayer. Sí, igual la comida acá es mucho mejor que en Alemania. Bueno, al menos rescataste algo. Felicitaciones por lo que hicieron, felicitaciones por el trabajo que hacen André, Agustina y Victoria. Victoria, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Mucha suerte, gracias. Bueno, muy bien.